20 de diciembre de 1936, Arturo Toscanini conduce la Filarmónica de Palestina. El italiano Arturo Toscanini, ampliamente considerado como uno de los directores de música más excelentes del siglo XX, fue contactado por Bronislav Huberman, un virtuoso violinista, para conducir la apertura de la presentación de la Orquesta de Palestina. En los años 30, durante el ascenso del nazismo, Huberman utilizó su fama de celebridad para ayudar a los músicos judíos. Allí, estos músicos de élite formaron la Orquesta de Palestina. Toscanini, quien aceptó el pedido de Huberman, se declaraba como un oponente al fascismo y el nazismo. Se negó a aceptar un pago por su viaje a Palestina, señalando que es la obligación de todos ayudar a esta causa. Luego de conducir el primer concierto con entradas agotadas frente a un público de 3.000 personas, realizó un tour en el país, reuniéndose con refugiados, judíos e inmigrantes de Europa y participando en una ceremonia de plantación de árboles. Actualmente, la Filarmónica de Israel es una de las más prestigiosas en el mundo, fundada por Huberman en 1936. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!